Todos, 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 hasta Fox, con el almacén, la farmacia, fue un escándalo, el universal, todos, que era un almacén de Liverpool, pues sí, es un almacén de Liverpool, que se compró, no sé, alrededor de dos mil millones de pesos, está vacío, pues sí, está vacío, lo acabamos de adquirir, ya se entregó el 10%, ya se firmó el convenio de compraventa, ya nos entregaron las instalaciones, ya se acordó que se paga el 10%. Totalmente, en febrero, y desde luego que ya tenemos medicinas en otros almacenes, tanto del seguro, como del Issste, como de la Secretaría de Salud, y ya se están adquiriendo otros, y vamos a tener los almacenes con medicinas, y van a estar todas las medicinas, y vamos a suponer de que no podamos el 29, por los imprevistos, pero bueno, no se pudo el 29, pero se pudo el 15 de enero, ahora, ¿por qué es que les molesta tanto? Por el negocio, por la corrupción, porque ya se acabó la tranza que tenían en la distribución de los medicamentos, en el fondo es eso.